La página 3, pues veis, pone aquí página 2 y página 3. Y yo pongo aquí lo que tiene que hacer cada uno, ¿vale? Como si fuesen los deberes de los periodistas, pues igual. Yo le digo, María, tienes que hacer la página 2 un tema de turismo. 60 niños del Crabajo Martín nos alegraron con su visita a las instalaciones de la comarca. Por grupos de tres conocieron cómo se hace un periódico, cómo funciona la web y vieron una radio por dentro. A pesar de su corta edad, también tienen sus dudas y aquí las lanzaron. Vinieron desde Sanper de Calanda, la puebla de Ijar, Castelnou, Vinaceite y Urrea de Gaén y se marcharon con la satisfacción de haber visto cómo es el día a día de esta redacción y de haberse sentado ante esos micrófonos por los que sale la información que cada mañana escuchan sus padres y abuelos. Beatriz, que es la que se hace las fotos y la que conoce un montón al alcalde de Sanper y a toda la gente de Sanper porque estáis en Sanper y de Castelnou y de Jatiel y yo. Y Eva que está ocupada. Y Alberto es el chico que nos graba, que graba los vídeos, que luego saldéis en vídeo en internet. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros, el pequeño al atacar siempre va con ellos. A mis cuentos como son los tres mosqueperros, sus hazañas más de mil nunca tienen fin. El amor del atacar es para Julieta, el hombre es su valor y su corazón.